qué onda qué onda mis amigos de poca m comenzamos bienvenidos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo fresa de sal de aquí de arreglos de poca m y hace mucho que no hacíamos vídeos estamos un poquito desconectados de la página pero pues aquí andamos todavía sobreviviendo todavía estamos vivos gracias a dios pero andamos aquí echándole ganas tenía tiempo que no checaba mi página y de hecho mire hoy que llegamos a los 20 mil suscriptores y pues me da gusto no que se suscriba más gente a la página pero pues como a veces nada tiene que ver de los suscriptores aunque tengas muchos por ejemplo en mis vídeos yo tengo ahorita 20 mil suscriptores pero pues lastima lastimosamente mis vídeos solamente llegan a 100 vistas 50 vistas entonces a veces tener muchos suscriptores de repente no significa que vas a tener muchas vistas así es que pues sí estoy feliz estoy contento de una forma otra pues la gente se ha suscribido a mi canal por de repente les gusta un vídeo contenido que de repente tenemos ahí que les agrada y pues se los agradezco a toda la gente que se ha suscrito a mi canal y pues estoy contento de todos modos este es un número que ya venía mirando desde ese tiempecito y que pronto llegaríamos y pues gracias a dios que ya llegamos a los 20 mil suscriptores y pues que más que nada contento contento de poder llegar hasta ese número ojalá que mis vídeos este tuvieran un poquito más de alcance tuvieran más views más este personas que miran los vídeos y compartieran pues este mis vídeos más gente y de esa manera pues podríamos hacer más contenido pues pero estoy agradecido con todos los suscriptores que de repente pues siempre siempre están al pendiente de mis publicaciones que realmente son fans de esta de este canal que realmente pues si les gusta mi contenido y lo miran este seguido cada vez que subo vídeos no le hace que sean unos 10 o 5 suscriptores lo importante es que les guste también mi contenido ciertas personas y pues de eso de esa manera pues estoy contento también y pues para los que les gusta mucho los sonidos los samples que tenemos por aquí en nuestra página aquí nuestro canal lo que tenemos programado aquí en la spdcx en la spd 30 pues les tengo una sorpresita más que nada en celebración a los 20 mil suscriptores si este vídeo nos llega a unos 500 likes este vídeo si llega a 500 likes escúchenle si llega a 500 likes es este vídeo voy a escoger varios ganadores a los que comenten en este vídeo y en el próximo vídeo que suba después voy a escoger tres ganadores bueno voy a escoger algunos ganadores que se suscriban a perdón que comenten en este vídeo voy a escoger tres ganadores y tengan en cuenta que voy a enviar estos este samples o presets dependiendo de la cual máquina tengan o voy a mandarlos por correo electrónico esta vez no los mandaré por memoria o usb porque porque realmente es un poquito de tiempo andar yendo a comprar una memoria y luego tener que ir a mandarlo por correo y mejor tomen en cuenta los que sean ganadores les voy a enviar por correo electrónico los samples o los presets si este vídeo llega a los 500 likes así es que compartir este vídeo compártanlo con sus camaradas este estaría chido no que este vídeo de perdido llegaron unos 20 mil views como tenemos 20 mil suscriptores que llegaron unos 20 mil vídeos no también este vídeo y si pues vamos a hacer ese pequeño sorteo a los que comenten aquí en este vídeo aquí abajito tal vez si suba otro próximo vídeo para ir viendo cómo va todo el rollo todo el movimiento también escojamos otros ganadores de otro vídeo voy a escoger tres ganadores de este vídeo a lo mejor escojo otros tres ganadores en el siguiente vídeo pero primero tenemos que llegar a unos 500 likes a este vídeo 500 likes para este vídeo por favor vamos a regalar esos sonidos esos presets para el s pdc x o s pd 30 ok tomen en cuenta los que tienen la rola en s pd 30 que los presets son son sonidos de su misma máquina que están este digamos como se dice están reconstruidos o están este madre se me olvidó la palabra en me acuerdo que están este más que nada modificados modificados de sus mismos sonidos entonces la s pd 30 no no carga sonidos no carga samples yo sé que hay un par de personas que me han dicho que sí yo les he dicho que me manden el vídeo para ver cómo se hace tal vez yo no sé pero lo que sé es que no carga samples esa máquina s pd 30 para los que no sabían y como les digo si hay una persona que diga que sí es cierto que si carga samples que me mande el vídeo yo quiero aprender también que me mande el vídeo lo miramos y aprendemos juntos y ya también lo comparto con ustedes pero por lo pronto ahorita creo que no se le pueden poner samples a la s pd 30 al s pdc x sí le pueden poner todo lo que quieran ahí loops le pueden poner música le pueden poner todo lo que gusten esa máquina pues si es muy muy universal le pueden poner todos los samples que ustedes quieran externos y por ahí vi que ya salió la s pd s x pro no ha tenido la oportunidad de ir a la chica voy a la tienda a mirarla si la tienen disponible por ahí en display para checarla y también este sacar un videíto y mostrarles qué es lo que trae esa máquina más que nada a los que les gusta ver las novedades nuevas y pues si echan si te voy a verla he visto que por ahí en algunos reviews que han hecho por ahí algunos youtubers por ahí en youtube que tiene muy buenas muy buenas características está más actualizada que la s pdc x pero me gustaría verla por mí por mi propia cuenta por mí mismo en vivo ahí en tenerla en mis manos no para ver de qué se trata y dar mi opinión no quisiera dar mi opinión ahorita por algo que no tengo aquí en mis manos que algo que no sé y realmente pues no podría dar mi opinión así es que voy a ir a la tienda si la tienen display voy a jugar un poquito con ella vamos a tocarla vamos a ver las entradas y salidas que tiene atrás a lo que vi pues tiene más salidas y creo que entradas por ahí y para poder este trabajar con esa máquina pero como les digo necesito verla en persona para poderles darle para poderles dar un review con más completo de lo que puedo ver en esa máquina así es que muy pronto vamos a tener su tutorial o review tutorial no porque realmente pues no le maneja de esa máquina pero muy pronto vamos a tener el review de esa máquina así es que pendientes pendientes mis amigos de poca m no se les olvide suscribirse a este canal síganse suscribiendo amigos síganme en arreglos de poca m en instagram en tiktok también pueden seguir como arreglos de poca m o fren salazar el frendragón salazar y también en facebook síganme en facebook también ahí me pueden seguir así es que 500 likes para este vídeo escogeremos tres ganadores ya están en la jugada a lo mejor escogemos más así es que 500 likes para este vídeo compartir comentar y así es salen mis amigos de poca m gusto saludarlos de nueva cuenta estamos aquí en youtube haciendo otro videito más que nada porque mire que somos 20 mil suscriptores así es que gracias a los que se están suscribiendo muchas gracias muchas gracias bye